Música 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 y ahora vamos a quedar con este equipo y se lleva con el cajón de la piel y bueno, por todo es que se va a quedar ahí en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo y en el pueblo, en el pueblo y en el pueblo, en el pueblo y ahora vamos a quedar la fiesta más difícil que tenemos para quedar en casa con la difícil y en el pueblo que se debe ser que la otra parte de la gente es un chile que es muy conectado a la fila y son un chile de la gente que te da con esa chica es mucho y entonces yo quiero llevarle que solo alguien me ha dicho si es todo para el castellilla que todo lo tengo y esta es la una de la dificultad de mi amor y para la casa y ahora los fatos 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 En los ojos hay una sombra de gran felicidad Quisiera que nací en el espíritu Que quieras disimularlo Si es que tan triste seas ¿Para qué quieres bailar? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas frían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir ¿Para qué quieres bailar? 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 Gracias. 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 Gracias.